Hola a todos y a todas. En este video buscaremos explicar cómo se organizan los jugadores dentro de la cancha. A su vez explicaremos el sistema de rotación que hay en el vólibol y la curiosidad del libero y del bloqueador central. Esto vendría siendo una cancha de vólibol, lo cual mide 18 metros por 9. La cancha de vólibol es dividida por una red, que vendría siendo esta línea azul. Esta red separa ambos equipos. Cada equipo está separado en dos zonas, la cual es desde la red hasta esta línea, conocida como la zona de ataque, en la cual se realizan los bloqueos y los remates. Y la zona que va desde la línea de ataque, esta rojita, hasta acá al fondo, la cual es la zona de defensa, donde se efectúan las recepciones de los saques y remates. Ahora explicaremos el sistema de rotaciones dentro del vólibol. Una vez en la cancha, los jugadores se dividen en seis posiciones, siendo estas numeradas desde el 1 al 6. El jugador que se encuentra al fondo de la cancha a la derecha es el número 1. El que está delante de él es el 2, 3, 4, 5 y 6, como se ve en la pizarra. El jugador número 1 es quien realiza el saque. Supongamos que en este momento es este equipo quien tiene el saque. El jugador número 1 lo realizará. Cruzará la malla. Al terminar la jugada, si son ellos quienes consiguen el punto, su posición no fluctúa. Siguen estando en la misma siempre. Ahora, si ellos pierden el saque, es decir, el equipo de acá consigue un punto, ellos les tocará rotar. Pero como estamos aquí, supongamos lo siguiente. Este equipo saca. El número 1 es el que saca en este equipo igualmente. Lanza el balón y ellos consiguen el punto. Logra anotar ante este equipo. ¿Qué quiere decir? Que como ellos fueron los que anotaron, ellos rotarán. Los jugadores van cambiando sus posiciones. Esto se hace en sentido de las agujas del reloj. Es decir, cuando ellos roten, el número 1 pasará a ser el número 6. El 6 pasará a ser el número 5. El 5, quien estaba en la zona de defensa, pasará a la zona de ataque. Siempre y cuando no sea el libero. El 4 pasará al 3. El 3 pasará al 2. Y el 2 pasará al 1. Siendo su turno de realizar el saque. Con anterioridad, nosotros mencionamos que hay una especie de juego entre el libero y el bloqueador central. Ahora lo explicaremos. Supongamos que el bloqueador central está en el número 1. Esto quiere decir que es su momento de realizar el saque. Regularmente, se pueden hacer cambios al momento de realizar los saques. Esto quiere decir que se saca entre un jugador y realiza el saque en lugar de él. Pero supongamos que esto no pasará acá. El bloqueador central realizará el saque. Si ellos pierden el punto, él tendrá que estar en la línea de defensa. Pero en la línea de defensa, él no podrá realizar bloqueos. Ya que los únicos que pueden realizar bloqueos son los que se encuentran en la zona de ataque. Esto quiere decir que la especialidad del bloqueador central no se podrá usar. Para ello, y sacar provecho, él va a salir de la cancha. A buena zona en la que se encuentran los demás jugadores de su equipo. Y de ahí entrará el libero. El libero permanecerá acá como si fuese el bloqueador central. Entonces, cuando ellos roten, el libero que esté en el 1 pasará al 6, luego al 5. Pero, ¿qué pasará cuando el libero tenga que pasar a la línea de ataque? Bueno, pasará al opuesto que pasó acá. Acá el bloqueador central sale y entra el libero. Cuando el libero está en la zona de defensa y debe pasar al número 4, él saldrá de la cancha. Y en su lugar, volverá a entrar el bloqueador central con el que cambió de lugares. En relativa, el libero siempre estará dentro y saliendo. Ya que, si acá está un bloqueador central del equipo, el otro está en su opuesto, que sería este. Si un bloqueador central está acá, el libero está acá. Porque acá debería ir el otro bloqueador central. Y si el bloqueador central está acá, se supone que el libero debería estar en esta posición. Ya que el libero siempre cambiará de posiciones con los bloqueadores centrales. Ya que su especialidad es realizar bloqueos y en la línea de defensa ellos no lo pueden hacer. Espero que con esto hayan podido comprender de mejor manera cómo se organizan los jugadores dentro de la cancha. Si quieren saber más acerca del voleibol, no olviden visitar mi curso. Hasta la próxima.